Así es, doctor, bueno, como bien vos decías, arrancamos con el cronograma anual de elecciones, arranca en febrero, vamos a estar llamando en Barrio Estela Maris, el sábado 15 de febrero, donde, bueno, el cierre de lista va a ser el día 11, el martes 11, para presentar listas. Así que los vecinos que nos estén escuchando de Barrio Estela Maris, se pueden acercar a la dirección de vecinales, donde les vamos a entregar una planilla para que puedan conformar la lista y algunos requisitos que son menores, pero bueno, para que puedan participar y los vecinos elegir su nueva comisión vecinal. Y vamos a estar cerrando el mes de febrero, el día 29, en Barrio Altamira, también un barrio que venía, que bueno, que se le vence el plazo, igual que Estela Maris, así que bueno, hacemos una convocatoria, el cierre para presentación de lista va a ser el martes 25 de febrero, así que bueno, también los vecinos de Altamira, que nos estén escuchando, se pueden acercar cualquier consulta a la dirección de vecinales, para integrar alguna duda que tengan al respecto, pero bueno, sería importante que los que nos estén escuchando, los vecinos referentes de estos barrios, se acerquen y participen, como siempre tratamos de hacer y nos pide el Intendente, la participación de los vecinos es importante, y como lo venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, es la participación y el compromiso de parte de las comisiones, en acompañar a este gobierno y en los diferentes trabajos y actividades que se realizan es muy importante y para nosotros es fundamental, así que bueno, venimos promoviendo un poco el vecinalismo en la ciudad y que viene dando muchos resultados. Tanto en Estela Maris como en Altamira, ¿ya se despertó el interés por conformar listas? Sí, sí, bueno, ellos ya venían con listas conformadas, que venían trabajando de buena manera, venían acompañando, bueno, en diferentes actividades y también generando actividades propias, como muchos barrios lo vienen haciendo con actividades propias, que tienen que ver también con, siempre decimos, con la posibilidad que de parte del municipio también se despierta ese acompañamiento. Y sí, ya venían con ambas listas conformadas, y bueno, suponemos que no sabemos cómo se va a desarrollar, si van a seguirla encabezada por los mismos vecinos o no, pero bueno, eso de alguna manera lo van a decidir ellos mismos. Bueno, y también con algunos ciclos en lo que hace a la oferta de entretenimiento para los vecinos de distintos barrios. Sí, así arrancamos con lo que son actividades a través del área vecinal y el área de cultura del municipio, y por una iniciativa del Intendente, como lo venimos haciendo, ¿no? Ya hace tiempo, está la continuación un poco, pero bueno, un poco aprovechando los espacios públicos que se han mejorado a partir de la gestión del Intendente, notoriamente en toda la ciudad, un poco es, de alguna manera, se han recuperado de parte para los vecinos, y bueno, es generar actividades de diferentes áreas y utilizarlo. Así que vamos a estar este martes, próximo, en barrio Santa Mónica, a las 18 horas, con una actividad de magia, que se llama La Magia en tu Barrio. Así que invitamos a todos los vecinos de Santa Mónica, y algo fundamental, Lautaro, que venimos trabajando de hace tiempo con el área de la Secretaría de Gobierno, con Alejandro Longo, es empezar a rezonificar lo que son los lugares, los diferentes lugares de la ciudad. O sea, cuando hacemos una actividad en Santa Mónica, no es precisamente para los vecinos de Santa Mónica, sino para toda esa zona, que es Santa Mónica, barrio Malugani, tenemos barrio San Lorenzo. Bueno, o sea, convocar a todos los vecinos, que por lo general tienen mucho en común, y que no es solamente una actividad para un barrio, sino es para todos. Creo que tenemos que ir en ese camino de integrar los barrios, de integrar a los vecinos, con las diferentes actividades que llegan al municipio, en este caso cultural, pero son un montón de aristas que el gobierno tiene y que va ejerciendo en los diferentes puntos de la ciudad. Por último, pasemos al limpio, las fechas de elecciones tanto en Altamira como en Estela Maris. Sería en febrero, el 15 de febrero, barrio Estela Maris, el cierre del 11, es fundamental esto que escuchan los vecinos, porque el cierre es el plazo para presentar listas, el martes 11, y en barrio Altamira va a ser el sábado 29, y el cierre el 25, para presentar listas. Así que bueno, esperamos que participen, que es muy importante para la ciudad y para todos. Gracias.